Bueno mis hermanos, muy buenos días. Llegamos a este jueves 20 de agosto, 20, jueves vocacional. Hoy tenemos el testimonio de don Santo San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Fue llamado melifluo, es decir, boca de miel, porque Dios le había regalado ese don de poder persuadir con su palabra. Ahora, al inicio la familia se resistió para que él siguiera la vocación, pero sucedió un hecho sorprendente. Dice, se fue su tío y se fueron cuatro hermanos más, así que se llevó cinco vocaciones y la de él seis, para el convento. Dice que las chicas tenían miedo que los chicos hablaran con él, porque los convencía a que se fueran de religiosos. Qué bello, mis hermanos, encontrar en la historia de la iglesia estos hombres tan elocuentes, que nos ayudan y nos estimulan en nuestro proceso de vida, porque tenemos que aspirar a los bienes de arriba. Esa es la tarea. Para eso es muy importante que escuchemos lo que dice hoy la primera lectura. Dice el Señor que manifestará su santidad y cómo lo va a hacer, derramando un agua pura. Y ustedes serán purificados de todas las idolatrías, de todas las inmundicias. Les daré un corazón nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra. Tú y yo necesitamos todo esto. Que Dios nos limpie de las inmundicias, de las idolatrías, que nos cambie este corazón de piedra. Que nos des espíritu nuevo. Todos los días nos necesitamos. Por eso pídele a Dios esta gracia. Dice, porque yo haré que otros caminen en una experiencia de vida nueva. Yo haré. Yo haré. Porque es que para Dios nada es imposible. Y ustedes y yo no podemos perder la esperanza. Saber que Dios vive. Como dice una alabanza, ¿no? Él vive. Claro, Él vive. Porque Dios ni es sordo, ni se ha muerto. Él está vivo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero es importante que dejemos y nos dejemos rociar del poder del Espíritu Santo. Para poder responderle a Dios con una vida nueva. Porque el Reino de los Cielos es un banquete donde Dios nos invita a participar. Pero nos llama a que vayamos con el traje de fiesta. El traje de fiesta no es la tela que usted se pone. Bueno, si es que se pone, ¿no? Porque hoy también están de moda que cada vez no se ponen. Hoy está de moda el nudismo. Mostrar el cuerpo. Dios nos dice que tenemos que vestir el cuerpo. Dios nos dice que con un traje de fiesta. No es un traje de seda, no, no. Tal vez puede ser algo muy simple. Pero el verdadero vestido es tu mente y tu corazón. Ahí es donde tiene que estar la pureza. Que es lo que agrada a Dios realmente. Dice el refrán, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. No es esta ropa. No, no, no. Por eso no son las marcas. Tenemos una sociedad de consumo donde nos hablan de las marcas. Que es que si tú no te pones marcas, tú no perteneces a la sociedad high, sino que estarás auge. No estás in, sino auge. Entonces tenemos que clarificar muchas cosas. Dios te llama a vestirte de fiesta. Sea un hombre, sea una mujer. Alegre, entusiasta, con la capacidad de perdonar, la fidelidad, la honestidad en tu trabajo. Si eres comerciante, haz las cosas bien. No cobres lo injusto. Sé justo. Si eres un trabajador, cobra lo justo. No seas avaro. Aprovechándose de la ignorancia de los otros. No, no, no. Seamos claros, rectos. Si somos fieles en lo poco, seremos capaces de recibir lo que Dios nos tiene preparado. Mis hermanos, bendiciones para todos. Me encomiendo sus oraciones. Hoy hay que orar por todas las vocaciones. Oremos por los sacerdotes, por tu párroco, por los vicarios, por los sacerdotes enfermos, por las religiosas, por las familias. Para que Dios, así como llamó a Bernardo, llame también de la familia. Hoy leí un testimonio de una familia que son seis hijos, cinco hombres y una mujer. Y todos son sacerdotes y ella es religiosa. Dios, qué hermoso, qué bendición maravillosa, mis hermanos. Bendiciones para todos. Que Dios les supa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde.